Sigo recordando en aquel rincón, en aquella clase, la revolución Me sentía en casa, pero algo cambió, lo que era mi hogar y el fuego se lo llevó La última vez que recordé como aquel año sobraron las heridas La última vez me prometí que si volvían más por mí no estarían Una tormenta que se fue, tanto dolor que me aguanté Será la última, la última, será la última vez que la callé Porque al final ya lo entendí, para encontrarme me perdí Y fue la última, la última, fue la última vez que me fui Ya lo sufrí, ya lo aprendí Y fue la última, la última, la última vez que me dejaron sola Fue como el mar, si le quitas las olas Como la música sin voz, como lola sin adiós De sentir la soledad, aunque hayan dos No volveré a mentir, a decir que estoy bien Si sobraron las lágrimas, pero ya no más Y aprendí a decir que me tengo que ir Sé quedarme de bebé Una tormenta que se fue, tanto dolor que me aguanté Será la última, será la última, será la última vez que caí Porque al final ya lo entendí, para encontrarme me perdí Y fue la última, la última, fue la última vez que me fui Ya lo sufrí, ya lo aprendí La última vez que recordé como aquel año sobraron las heridas La última vez me prometí que si volví a amar por mí no estaría Una tormenta que se fue, tanto dolor que me aguanté Será la última, será la última, será la última vez que caí Porque al final ya lo entendí, para encontrarme me perdí Y fue la última, la última, y fue la última vez que me fui Ya lo sufrí, ya lo aprendí Y fue la última, y fue la última